Bien, estamos con Edgardo Benítez, señora Rodríguez, del área de prensa, mejor dicho, de deportes del municipio de Cerrito, y en esta jornada de prensa para hablar de la fiesta del deporte en su 19ª edición, que se viene, que ya la tenemos aquí a nada, el próximo día, miércoles 23 de diciembre, y bueno, cómo se ha venido trabajando y cuáles son las expectativas para toda esta fiesta. Edgardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Luis. Muy buen mediodía. Sí, hemos estado trabajando para la fiesta del deporte de este jueves 23, que se va a desarrollar como año anterior en el anfiteatro de acá de la plaza. Va a comenzar a las 8 y media, y bueno, estimamos que va a tener dos horas y media, tres horas de alargue. Esperemos que no sea tan extensa como años anteriores, estamos buscando la manera de acortarla un poco, pero creemos que va a salir una linda fiesta. Bien, ¿y cuántos ternados, cuántas disciplinas deportivas, Edgardo, hay en esta oportunidad? Bien, este año tenemos 35 disciplinas deportivas aproximadamente, y 150 ternados, sin contar las escuelitas e iniciaciones deportivas. Así que serían 35 disciplinas deportivas, 150 ternados aproximadamente, y bueno, algunos reconocimientos a algunos deportistas que han participado de diferentes torneos y encuentros. ¿Qué tipo de reconocimientos, Edgardo? Y reconocimientos por ahí a los grupos de veteranos, la Maxi Hockey, Maxi Volley, que por ahí son torneos no federativos, si bien pertenecen a una liga, pero no son federativos, así que se les hace el reconocimiento. El objetivo de esta fiesta del deporte es reconocer a todos los deportistas, independientemente del nivel, de la edad, así que ese es el objetivo, y la idea es seguir por el mismo alineamiento de la fiesta de deporte de año anterior. Bien, Jonathan, ¿cuál es, de alguna manera, en que se puede hablar de las disciplinas deportivas? Son muchas, ¿no? Pero, ¿cuáles son las que van a estar? Si te acordás, hay una de ellas. No, la verdad que sí, han sido varias. La verdad que durante este año se han sumado varias categorías, también, como sí mencionaron el fútbol, que ha tenido su gran auge en el fútbol femenino, donde ha sido muy lindo ver una hermosa cantidad de chicas poder entrenar. Y, bueno, hablando de fútbol, toda la disciplina que tiene el club, que viene del volei, bochas, el ciclismo, entre otros, ¿sí? Está el hockey. Y luego, bueno, ya pasan todo lo que son las partes privadas, ¿sí? Que tienen sus escuelas deportivas, su grupo de entrenamientos, que tenemos maratones, duatrones, trigatones, todos los tipos de carreras. Podemos pasar nuevamente a hablar de las maxi volei, maxi hockey, los veteranos de fútbol, que son tres grupitos que están formados acá en Cerrito, tenemos lo que está dentro de, cerca de los ferrocarriles, que está motocross, y está el karting en los ferros. Son varias disciplinas que, seguramente, alguna se me está pasando. ¿Natación y atletismo? Natación, natretismo por parte del municipio, Newcom, ¿sí? Que también se ha estado desarrollando en estos últimos meses. Entonces, así que, bueno, la verdad que son muchas disciplinas. La verdad que uno ahora no llega, si no lo tenemos anotado, ¿no? Pero sí, la verdad que va a ser muy linda la jornada. Fidel y Carlitos han seguido de alguna manera, seguramente, ¿no? Y más que nada con la información que nutre cada una de las disciplinas. El comportamiento competitivo de este año, porque sabemos de que hace muy poquito, bueno, sub-18, creo, en volei, salió campeón en tres torneos que hubo el último hace poquitos días, nada más, el fin de semana en la PB. Bueno, también con importantes logros para las chicas de hockey, creo que sub-14. Este fin de semana también Edgar Cardoso, campeón de karting en su categoría 150. Bueno, lo que ha sido el hockey, bueno, individualidades y equipos. Digo, ¿cómo han seguido ustedes el desarrollo de las actividades deportivas y los protagonistas de ellos? Sí, la verdad que este año ha sido muy bueno en cuanto a lo deportivo para la localidad. Muchos torneos, tanto en juveniles como en mayores y en diferentes disciplinas, como bien nombrabas vos, en el volei, el hockey, el karting. Seguramente se me está escapando alguna, pero todos esos campeones van a tener un reconocimiento. Y también, bueno, estos logros a nivel equipo, obviamente que son por la capacidad de los deportistas. Entonces, tenemos muy buenos deportistas que también van a ser reconocidos. Y va a estar difícil la elección del deportista y la revelación del año esta vez. ¿Que la hacen, como siempre, comunicadores del pueblo? Sí, sí, todos los medios de comunicación del pueblo, las radios, el cable video, los diarios, tanto virtuales como en formato papel. Así que esos son los encargados de hacer la elección del deportista, conjuntamente con el área de deporte acá en el municipio, el intendente. Y bueno, va a estar la presencia del escribano para que esté todo normalizado. ¿El intendente no vota? ¿Eh? ¿El intendente no vota? El intendente va a ser parte de esa reunión, así que va a estar juntamente con el escribano. Bien, ¿cómo se va a dar la noche? Decía Gardito, 20, 30 horas, ¿cómo se va a ir desarrollando, Rolo? ¿Qué programas tienen para esa noche? Porque no solamente es, bueno, la mayoría sí, es ternas, 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 pero bueno, entre ternas y ternas seguramente ahí, como todos los años, habrá actividad. Sí, la verdad que siempre manteniendo el mismo formato, también está por parte de la escuela, donde van a estar mandando sus representantes dentro de lo deportivo, que van a ser nuestro banderado de la fiesta. Van a estar los embajadores también que tenemos dentro del pueblo, que son Nazareno, Julián y Julieta, que van a estar ahí recibiendo a los chicos también en ese momento. Vamos a tener un momento para hacer un reconocimiento, unos minutos que van a ser de mucho valor para todos, más que nada para la familia de Tica, para poder hacerle una pequeña pero linda mención hacia él. Y bueno, ya luego todo lo que viene de mención y reconocimiento a los campeones de 2021, a los campeones de décadas, sí, que tenemos uno solo. Tenemos voley, sí, voley masculino, ¿no? Vole masculino 2011, el voley masculino 2011, primera edición. Bueno, ya después tenemos lo que viene por parte del padrino, y bueno, ya todas las menciones, como ya te comenté, hay intenciones educativas donde no presentan terna, te mandan un representante o mandan representantes, donde la idea es ese reconocimiento, esa mención delante de todos. Bien, Egardito, como todos los años, bueno, hay un deportista destacado del profesionalismo que va a padrinar esta fiesta, ya lo han definido, ya está el nombre, ¿se puede dar a conocer o se dará a conocer esa noche allí como sorpresa? No, sí, ya tenemos el padrino, después de andar buscando varias alternativas, que por la fecha en la que se desarrolla la fiesta, por ahí los deportistas o están de vacaciones o ya están abocados a las pretemporadas de su deporte, pero por suerte, gracias a Román Echonfeld, que nos hizo el contacto con Mariano Werner, Mariano Werner dijo que iba a estar presente, así que el padrino este año va a ser él. Una vez más, pero bueno, este año con el plus de que viene con el bicampeonato, así que qué mejor que es. Claro, sí, a nivel nacional es una de las mejores, sin duda que ha sido uno de los deportistas más destacados que ha tenido el país, Mariano Werner, en cuanto al automovilismo, al turismo de carretera. La verdad que sí, va a ser un lindo plus para la gente del automovilismo, sabemos que hay muchos fierreros acá en Cerritos, así que, bueno, la verdad que esto es para todo igual, pero bueno, en este caso le ha tocado a ellos poder disfrutar de esta noche también. ¿Habrá alguna cantina, Buffet? Sí, va a estar la cantina de todos los años, que está a cargo del municipio, así que la entrada va a ser libre y gratuita, pero sí va a estar la cantina ahí abajo del anfiteatro, como todos los años. Bueno, y este reconocimiento más que merecido, bueno, seguramente nuevamente es destacar el nombre, de alguna manera, bueno, sin duda que pasan actividades y siempre se lo recuerda, de la mejor manera a Marcelo, pero bueno, se le gusta una de las oportunidades, 19 fiestas, la 18 que la comandó una por una y soy testigo porque hemos acompañado las 18 anteriores, de la mejor manera, con mucha responsabilidad que seguramente la van a repetir ustedes, pero bueno, es la primera fiesta de San Marcelo y bueno, el reconocimiento para él, ¿no? Desde este lugar. Sí, la verdad que, como siempre en todas las actividades que desarrollamos, por ahí pensamos en un reconocimiento para TICA, como bien decías vos, estuvo trabajando en 18 ediciones y bueno, ahora que nos toca por ahí hacernos cargo, sabemos del trabajo que es planificar y llevar a cabo una fiesta del deporte, así que más que valorable todo el trabajo que ha hecho y bueno, se merece un mínimo de reconocimiento al menos por parte de nosotros. Bueno, muy bien, la invitación entonces, 20, 30 horas, esperemos ser puntuales como siempre para poder, es larga la noche, son muchos los deportistas que se destacan en esa noche y bueno, esperemos ser puntuales como para poder ser ágil lo más posible y poder terminar en tiempo, bueno, normal, ¿no? Antes de mediodía, medianoche, por ahí, aunque el tiempo va a acompañar, imagino que la temperatura va a estar agradable como para permanecer allí, pero bueno, veremos a ver el tiempo que nos lleva, pero bueno, tratamos de ser ágiles. Sí, la verdad que como decía Gardo, al principio se ha planificado de una manera la fiesta de hacerla ágil, que todos puedan disfrutarla desde un comienzo hasta el final, sabemos que lo último, la gente 2x3 empieza a ir, pero bueno, la verdad que trabajamos para que todos puedan disfrutarla en las horas que lleve, así que bueno, invitamos a todos que puedan asistir y quedarse hasta el final. Les decía muchas gracias. Bueno, gracias a Gerdito, sabemos que desde el área de deporte, también el área de comunicación está trabajando, acompañando a esto, bueno, todas las áreas del municipio para celebrar esta hermosa fiesta y que sea, bueno, muy linda, agradable y que bueno, pero lo más importante es que el deportista sea el reconocido y que bueno, sea este un incentivo para que sigan en el mismo camino, ¿no? Sí, todas las áreas trabajan conjuntamente acá para, no solamente para este evento, sino que para la mayoría de los eventos que desarrolla el municipio, así que más que agradecido al resto de las áreas que por ahí colaboran mucho con nosotros en todas las actividades que desarrollamos. Y bueno, déjame agradecer también y mencionar a los conductores de la fiesta que va a hacer Luis Zéparo y Kike Dappen, así que también aprovecho para agradecerles a ellos por la predisposición. Bueno, muy bien. Un minuto, balance del inicio de la temporada de la Colonia Vacaciones. ¿Muchos chicos? Sí, la verdad que estamos muy contentos por la inauguración del domingo. Notamos que la gente pudo acercarse al poli, pudo disfrutar del complejo de piletas. Y bueno, este lunes la Colonia Vacaciones comenzó con más de 200 chicos. El curso de adultos que se desarrolló por la noche, unos 30 en cripto también. Así que el balance es más que positivo y esperemos que sea el comienzo de algo lindo. Muchas gracias, eh. Gracias a vos, Luis.